La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Como en la gran ciudad nos unimos en un solo espíritu para compartir de las grandezas de nuestro Dios Gracias a Dios, gracias a Dios Déjeme irme directo y de ahorita le digo que voy a empezar a cerrar Porque si no cierran me voy a meter en un problema Yo no sé si usted en algún momento, en algún tiempo de su vida Escuchó acerca de lo que eran las maravillas del mundo antiguo Las maravillas del mundo antiguo, así se denominaban, así se le presentaron O así se presentaron estas maravillas Y en una forma muy especial, insisto, estas son las maravillas Así es lo que la gente denominó, las maravillas del mundo antiguo En las maravillas del mundo antiguo estaba, por ejemplo, el coloso de Rodas En las maravillas del mundo antiguo estaba lo que era el templo de Diana El templo de Artemisa No solamente eso, estaban los jardines colgantes de Babilonia La pirámide de Giza El mausoleo de Alicarnaso El faro de Alejandría Ya no sé si fueron seis, siete por ahí Déjeme decirle que todo eso estaba alrededor del mundo conocido Particularmente todas estas cosas denominadas maravillas Estaban en el área del Mediterráneo Era la tierra, insisto, conocida en ese tiempo Todavía hay algunos vestigios Prácticamente todas las cosas estas han desaparecido La pirámide de Giza, pues por ahí está y todo ello Pero básicamente, insisto, estaba Se podía usar un término hasta medio, medio elegante Cuando la gente quería hacer un periplo Que era básicamente un trayecto Donde se iba parando en diferentes sitios Se le decía a la gente como buenos Como buenos, este Vamos a decir, como buena agencia de viajes No se muera Sin antes ver el faro de Alejandría Usted se la va a pasar muy bien Cuando conozca el templo de Diana Por favor, no deje de incluir en sus planes de vacaciones Ir a los jardines corregantes de Babilonia Y todo ello estaba, insisto En un área relativamente cerca para aquella época Pero el punto era No se puede usted morir Sin antes ver Las maravillas Que ha hecho el hombre Al paso de los años No sé exactamente cuánto Creo que por ahí, por el año 2000 Estoy hablando primeramente De las maravillas que se dicen del mundo antiguo Por ahí vinieron una serie de concursos Para definir las maravillas del mundo moderno Y otra vez las agencias de viajes Usted tiene que hacer planes Usted tiene que ver esas cosas Que son dentro ahora del mundo moderno Una maravilla Insisto que en los tiempos antiguos Era un trayecto Que quizás se podía hacer a pie Alguna gente lo hacía Me refiero en coches O definitivamente en barco Alrededor del mar Mediterráneo Hoy en día Pues con la ventaja de los aviones Usted puede ir A una de las maravillas del mundo antiguo Que es por ejemplo Del mundo moderno Discúlpeme para aclarar Y puede ir a lo que son las pirámides De Machu Picchu en Perú Quizás usted pueda hacer un viaje Y le van a motivar a que no deje de ver La muralla china Obviamente en China Quizás es invitado a la India Para ver el Taj Mahal Quizás en algún momento Le invitamos a México Para que vaya a ver las pirámides De Chichen Itza Todavía algunos por ahí Quieren presumir lo que en un momento Es el Coliseo en Roma Si conocían la historia Pues creo que tendríamos un grande problema Que andamos viendo cosas extrañas Lo que pasó ahí fue bastante dramático Quizás en un punto religioso Dice no deje de ir a ver El Cristo Redentor en Brasil Y te dicen No te mueras Sin antes conocer Sin antes hacer un plan Y ver esas maravillas Las maravillas Eso pasa en el mundo Pasó en el mundo antiguo Y hoy pasa en el mundo moderno Usted es lo que le estoy platicando Usted lo va a encontrar En cualquier página de internet Las nuevas maravillas de este tiempo E insisto No te mueras Sin antes conocer Sin antes visitar Sin hacer un viaje A esas nuevas maravillas Del mundo moderno En el Si nos vamos a la palabra Déjeme plantear esto Y lo hago con mucho respeto Y espero tener la claridad Para compartir con usted Lo siguiente Hay cosas que son Y han sido Y nosotros damos testimonio También de ello Porque nos han contado Ha habido testigos De cosas maravillosas Que vivió el pueblo de Israel Cuando usted ve Alguna presentación Alguna disertación Por ejemplo de un Pablo De un Pedro De un Esteban No se diga En los tiempos antiguos Cuando en un momento El salmista Habla de las maravillas Que Israel vivió Maravillas como Las que comentábamos Por ahí en alguna ocasión En el sentido De como el Señor Abrió el Mar Rojo Y lo contaban De generación en generación De las cosas Que habían experimentado El pueblo de Israel En una manera Muy especial Creo que Generalmente Y cuando usted Insisto Lee Por ejemplo El discurso de Pedro El discurso Empiezan a hacer referencia Generalmente A ese trayecto A ese A ese proceso Como Dios llevó A Israel A través de los diferentes Tiempos A través de los diferentes Edades Por cosas muy Muy específicas Insisto en hablar Sobre la liberación De Egipto Cuando Dios Llama a Abraham Cuando Dios Empieza A tratar Con el pueblo De Israel Y habla De sus maravillas Y bueno Podemos encontrar En el libro De los salmos Una expresión Excelsa De todas Las maravillas De Dios Porque para siempre Es su misericordia Díganlo Los redimidos Que para siempre Es su misericordia Pero básicamente Déjeme ponerlo En esta manera Casi todos Los testimonios Del pueblo De Israel De los judíos Están Enmarcados En tres áreas Bien importantes Número uno Su creación Y creo que usted Y yo también Podemos declarar Lo maravilloso De su creación Ahí habla De como El Señor Hizo De las cosas Que no se veían Lo que nosotros Vemos De lo espiritual Lo material Y en medio De lo material Creó al hombre Lo hizo Temerosamente Cuidadosamente El salmista Dice Estoy Maravillado Maravillado Tú me hiciste Me entretejiste En el vientre De mi madre Me cuidaste E insisto Generalmente Usted va a encontrar Cosas que Exaltan Su creación Y usted y yo Somos testigos De su creación Maravillosa En estos días pasados Hemos visto una luna Pero impresionantemente Maravillosa Como un buen queso Cerquita Cosas que uno No deja De extasiarse De ver De contemplar Y yo le diría Nosotros que tenemos Limitantes En un área Que vivimos Donde hay pocos árboles Donde hay Pues poca agua Salíamos un día Por ahí Y le he dicho A Josué Detente hijo Y me detuve Nada más a ver Cómo Yo sé que es un problema Cómo las hojas De los árboles Estaban desprendiendo Con el viento Era una lluvia De hojas Yo dije Yo aquí me puedo quedar Un buen rato ¿Qué voy a andar En una tienda? ¿Qué voy a andar Viendo cosas Aquí nada más De ver Cómo el Señor Tiene hermosamente Ha planeado Las cosas Platicamos Por ahí también La administración De Dios Solamente por mencionar Alguna cosa La administración De Dios Lo que ustedes Aquí ven Con una Pues a lo mejor Con mucha Facilidad O con cierta Costumbre Cómo las hojas De los árboles Van cambiando De color Es una Administración En función Al sol ¿Por qué Empiezan a cambiar De color? Porque Vamos a decir Tienen cuatro Sustancias Y de repente Cuando el sol Empieza a cambiar Su posición Y todo ello Quita una sustancia Y el verde Se empieza a hacer Amarillo Y luego Eso es administración Eso es saber Enfrentar Los tiempos Quita otra sustancia Y aparece Un color rojo Y va quitando Sustancias Y por eso Usted ve Un Hermosísimo Hermosísimo Cuadro En cada Usted que está Acostumbrado A lo mejor No se juzga mucho Pero yo digo Wow 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 Hay cosas Que yo no dejo De acostumbrarme Me gusta No acostumbrarme Me gusta Contemplar Las cosas Que Dios hace Me gusta Disfrutar Las cosas Que Dios hace No en vano El Señor En algunas ocasiones Dice Ey Mira las aves Ay pero ¿Por qué voy a perder Tiempo? Mira las aves Te van a enseñar Algo ¿Hace cuánto Que no ve Hormigas Usted? La Biblia Dice Proverbios Dice Mira las hormigas Mira las hormigas ¿Cómo trabajan? No teniendo Capitán Se preparan Para El invierno Administración Eso se llama Administración Por ejemplo Sabemos de un versículo Viene a mi mente Digo que voy a empezar A cerrar Si no nunca voy a terminar Pero escúcheme bien Dice la Biblia Esto Que la senda Del justo Es Como la luz De La aurora Que va En aumento Hasta que el día Es Perfecto Así debe ser Su senda Y mi senda En aumento ¿Cómo es la fe? En aumento Dice la Biblia Cuando habla Del grano De mostaza Cuando habla De la semilla De mostaza Dice Se pone En el suelo Y la fe Crece La fe Crece La fe Crece Su fe Tiene que crecer Su fe Tiene que crecer Que bueno Que tiene En este momento X nivel De fe Pero su nivel De fe Debe crecer Y nada más Le digo La fe No crece Por los problemas La fe No crece Por los problemas Si la fe Creciera Por los problemas Usted tendría Mucha fe Pero los problemas No hacen crecer La fe Lo que hace Crecer la fe Es la palabra De Dios Oír la palabra De Dios Los problemas No Algunas veces Decimos Voy a tener problemas Para que el Señor Me haga crecer La fe No No crece Si así fuera Insisto Aquí seríamos Hombres y mujeres De poderosa fe Pero no es cierto La fe Crece por el oír Y el oír La palabra De Dios Bueno La senda Del justo Debe ser Como dice la palabra Así lo dice ¿Sí o no? Es como la luz De la aurora Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto Le hago una pregunta ¿Qué es lo que se mueve? ¿La luz O el hombre? La tipología Está en el sentido En el sentido De lo que son los astros Va en relación al sol La pregunta es ¿El sol se mueve? No El sol Lo que se mueve Es la Usted ve la luna Siempre tiene La luna Siempre tiene Una misma imagen Siempre Porque no hay Ni movimiento De traslación Ni movimiento De rotación Déjame decirte Una cosa La luz Siempre está ahí El que tiene Que buscar la luz Soy yo La luz No se ha movido Y no se va a mover El que tiene Que irse Desplazando Hasta alcanzar La plenitud Del conocimiento De la luz Soy yo Porque estoy Utilizando Lo que la Biblia Me dice No, yo no soy Científico Ni nada por el estilo Pero insisto Dice La senda del justo Es como la luz De la aurora Y la luz De la aurora Va Déjame decir Iniciando En búsqueda De la luz Del sol Pero el sol Siempre tiene Pongo una lámpara aquí Y siempre Va a estar aquí El que anda En la oscuridad Soy yo Usted no quiere En ratos Que nos movemos Si nos movemos Esta tierra Tiene dos movimientos El de rotación Y el de traslación La luz No se mueve La luz Está siempre En el mismo sentido El que tiene Que buscar la luz Y el conocimiento Soy yo Hablamos un poquito De la creación Cuando el pueblo De Israel Cuando los testimonios De Israel Están precisamente En función A esa creación Exaltar la creación Para Israel Es una maravilla Y también para nosotros Es una maravilla La segunda cosa Interesante Es como Dios Cuando cada testimonio Insisto De los diferentes Discursos Prédicas De las enseñanzas De un Edra Cuando todos hablaban Siempre hablaban De las maravillas De Dios De donde Dios Los había sacado Por lo tanto Ahí Dios Muestra su soberanía 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 En un momento En la elección Soberanía En sus decisiones Lo hemos cantado Hace un momento El Cordero Estará sobre todas Las naciones Brazo de poder Autoridad Su soberanía Exaltando La grandeza De Dios A mi me gusta La soberanía De Dios Y utilizo solamente Un breve ejemplo Cuando Un preguntón Como Pedro Y como yo Señor En ese momento Cuando Dios Jesús estaba hablando Con Pedro Acerca de su Presente Después de arreglar Su pasado Y hablando De su futuro Y se voltea Y le dice Señor Y este Juan Que Y Jesús En una manera Parca A ti que Si yo quiero Que el quede A ti que Si yo lo pusiera En el estilo Norteño Allá mio A ti que te importa Tú sígueme Importante El desarrollo De tu vida Solamente depende De tu conocimiento De Dios No depende De las circunstancias Ni de nadie Depende De tus decisiones De tus decisiones Es que la mujer Que me diste No, 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 no ¿Dónde estás tú? No estoy hablando De tu mujer ¿Dónde estás tú? Es tu responsabilidad Te estoy preguntando A ti No le eches la culpa A los demás Y menos Me eches la culpa A mí Dice Dios Te estoy preguntando ¿En dónde estás tú? En relación A dónde estoy yo ¿Dónde está tu pensamiento? En relación A mi pensamiento ¿Dónde está En este momento Tu posición En relación A lo que yo te dije? Es sumamente importante Que usted y yo Ubiquemos Dónde estamos E insisto Todos los testimonios Maravillosos testimonios Que yo los creo Y lo aclaro Y doy gracias a Dios Por el testimonio Que hace En un momento El pueblo de Israel A través de los tiempos De precisamente Su creación De su soberanía Y la tercera cosa Siempre hablan De su sabiduría Que hizo los cielos Con entendimiento Que nada Absolutamente Es circunstancial Todo está Perfectamente Hecho con sabiduría Y en esa Aún Como dice el apóstol En un momento Ya en el Nuevo Testamento Aún lo más necio De Dios Es más sabio Que los hombres O sea Siempre se exalta La grandeza de Dios Maravillosas cosas Suceden Alrededor de la vida De Dios Yo doy gracias a Dios Por los testimonios De Israel En alguna parte Del Salmo 119 Dice Dice La palabra De esta manera Así lo expresa El salmista Me gozaré En tus testimonios Me gozaré En tus testimonios Me gozaré En tus testimonios Porque algunas veces Mis testimonios Aunque son maravillosos Son muy poquitos Pero sus testimonios Son De grande poder De grande poder Mis testimonios Son pequeñitos Comparados con Sus grandes testimonios Y el salmista Y el salmista Dice Yo me he gozado En el camino De tus testimonios Más que de toda riqueza Yo alguna vez Hablo de mis testimonios Señor te doy gracias Es bueno Porque pude pagar El recibo De la luz Dicen Es todo Pues si hubieras Trabajado También los podías Trabajar O sea No me malinterpreten Tenemos que tener Gratitud Y dar gracias A Dios En todo Pero sus testimonios Hablan de su grandeza Mis testimonios Muchas veces Hablan de Mi necesidad Sus testimonios Hablan de su poder Mis testimonios Hablan de mis errores Sus testimonios Hablan de su sabiduría Mis testimonios Muchas veces Hablan De que mi fe Es poquita todavía Por eso El salmista Dice Me he gozado En el camino De tus testimonios Y sus testimonios Insisto Hablan De la grandeza De su creación Hablan de su soberanía Y hablan de su sabiduría Y usted Yo estoy aquí Enmarcándolo En ese En ese triángulo Pero usted puede ver Cada cosa que Los diferentes En diferentes tiempos Diferentes Hombres Mujeres Mismas También en la palabra Hablan De los testimonios De Dios De las maravillas De Dios El salmista dice Me gozaré En tus maravillas Contaré De tus maravillas Me alegraré Me alegraré En ti Y me regocijaré Contaré De todas Tus maravillas Y el pueblo De Israel Canta De sus maravillas Ahora Con mucho respeto A esto El pueblo De Israel En forma General Cuenta Las maravillas De En la vida De Jesús No Todavía No Vuelvo A decirle El pueblo De Israel Cuenta Las maravillas De Jesús ¿Quién Nos va a contar Los que Hemos Experimentado Sus maravillas No estoy Hablando Mal Del pueblo De Israel De acuerdo Tendrá Su tiempo Tendrá Su tiempo A mí Me gusta Me fascina Israel Amo Israel ¿Sabe Por qué? Porque se Parece A mí Y Dios Lo catalogó En algún momento En el Antiguo Testamento Como un Pueblo Loco E Insensato Yo doy Gracias al Señor Porque Escogió Alguien Parecido A mí Loco E Insensato En algún Momento Le dijo El Señor A Saúl A través De El profeta Has actuado Locamente Pueblo Pueblo Duro De Serviz Duro De Corazón Dios Fue Sabio En escoger Israel Porque Escogió Un Pueblo Exactamente Igual A mí Para Enseñarme A mí O sea Al hablar De Israel En un momento No estoy Hablando Mal De ellos Sino Simplemente Diciendo Dios Que bien Que escogiste Israel Porque es Exactamente Igual Que yo Loco E Insensato No solamente Eso En el libro Por ahí De Hebreos Hay un momento Donde dice Que Dios Le dio Un sacerdocio Igual Que ellos Para que Tuviera Empatía Y fuera Paciente Con ese Pueblo Que era Extraviado E Ignorante Así Lo dice Dios Estableció Un Sacerdocio El Sacerdocio De Levi Con un Sacerdocio Para que Este Sacerdocio Muestre Empatía Sea Paciente Y se Oye Muy bien Pero lo Dice Lo etiqueta Con un Pueblo Que es Extraviado E Ignorante Señor Que sabio Eres Porque yo Soy Generalmente Extraviado Y bien Ignorante Y agradezco Que tu Hayas puesto A gente Que me Entendiera Que se Postrara Paciente Que me Ayudara No dice La palabra Pero Yo Alguna Vez Pues Ahí Con mucho Respeto Yo digo Bueno El pueblo De Israel Se parece A mi Insisto Duro De corazón Ignorante Loco Rebelde Extraviado Y que Todo Y que todo Quiere Arreglarlo Con un Baile Y Bailador Igualito A mi Yo Yo por eso Amo A Pedro Me Refiero Me Identifico Mucho Con Pedro Constantemente Equivocándose Es mi Oportunidad Digo Señor Si tuviste Paciencia Con Dios Tiendas Paciencia Conmigo Yo Todavía Me voy A Equivocar Insisto Hay Una Tremenda Sabiduría De Dios Al escoger Israel Y usted Lo sabe Escogió Así lo dice La palabra A lo más Pobre A lo más Fajo A los Que nadie Daba Ni tres Cacahuates Por ellos ¿Por qué? Porque ahí Dios iba a mostrar Sus Maravillas Su Grandeza Su Poder Para que Toda la Gloria Sea para Él Porque Él tiene Un profundo Interés Por su Hombre Él Tiene Un profundo Interés Por la Humanidad Él Tiene Un profundo Interés Por usted Por eso Aquí Estamos Aquí Estamos Aprendiendo De Él Pero Dejo Israel Solamente Para Volver Enfatizar Y Lo digo Insisto Tengo que Ser muy Cuidados Con mi Palabra Con lo Que estoy Compartiendo Porque Yo amo Israel Pero Israel No ha Tenido La Oportunidad De Vivir Lo Que Nosotros Podemos Vivir En Cristo Israel No está Disfrutando Estoy hablando De una Forma General No digo Que no Hay Algunos Que si Están Disfrutando Esta Bendición Pero Estoy Hablando Como Pueblo Como Nación Es Más Dígame No Están Todavía Esperando El Mesías Es Tan Fácil Decirle Venga Aquí A la Congregación Aquí Ya Vino Si No Están Esperando Un Rey Aquí Lo Tenemos Si O No Israel Todavía Está Esperando La Redención De Ellos Usted Y Yo Hemos Sido Redimidos Si Me Estoy Comunicando O Sea Yo Quiero Aquí Dejarle Una Tarea Un Reto A Que No Se Muera Usted Sin Experimentar Todas Las Maravillas De Su Amor Va De Nuevo No Se Muera No Acabe Sus Días No Consuma Sus Días Sin Experimentar Todas Las Maravillas Alrededor De Un Cristo Resucitado El Mundo Antiguo Te Decía No Te Mueras Sin Ver Estas Maravillas El Mundo Moderno Te Dice No Te Muevas No Te Mueras Sin Ir A Ver La Muralla China Israel Tiene Sus Maravillas Y Doy Testimonio De Que Son Ciertas Pero Hay algo Que Es Maravilloso La Obra De Un Cristo Resucitado Y Le Diría No Se Canse No Se Muera No Se Detenga Sin 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 Día Estar Conociendo Las Maravillas De Su Amor Déjeme Darles Siete Cosas Que Son Maravillosas Alrededor De La Vida De Jesús Número Uno Esto Se Oye Muy Fácil Pero Déjeme Decirlo La Primer Maravilla O Que Está Rodeado De Cosas Maravillosas Es Que El Verbo El Verbo Se Hizo Carne Eso Lo Decimos Muy Bonito Lo Decimos Muy Fácil Pero Detrás De Todo Esto Hay Una Obra Maravillosa De Dios El Dios Eterno El Dios Espíritu El Hijo La Palabra Se Hizo Carne Decían Los Apóstoles Y Vimos Su Gloria El Rey Del Universo El Hijo Se Hizo Carne Habitó Entre Nosotros Todo En Su De Proporción Permítame Ponerlo En Ese Sentido Eso Es Más Maravilloso Que Abrir El Mar En Proporción Usted Usted Y Yo Tenemos Que Profundizar En Las Cosas De Dios Alrededor Aprender Habitar Debajo De Un Cristo Resucitado Número Dos Alrededor De Jesús El Cielo Se Hizo Presente En La Tierra El Cielo Se Manifestó A favor Tuyo Y Mío Aquí En La Tierra Le Decía En Un Momento Jesús A Natanael Porque Te Dije Te Vi Crees Cosas Más Grandes Más Maravillosas Tú Vas A Ver Porque Te Dije Te Vi Debajo De La Higuera Ya Te Emocionaste Y Dice Cosas Mayores Que Estas Verás Hablando También De La Importancia De Nuestra Fe Pero Luego Concluye Diciéndole Mira Yo Aquí El Que Habla Contigo Te Dice De Aquí En Adelante Tú De Aquí En Adelante Tú Porque Yo Estoy Aquí De Tú Verás El cielo Abierto Y tú Vas a ser Capaz De ver A los Ángeles De Dios Subiendo Y descendiendo Sobre la Cabeza Del Hijo Del Hombro Ese es El cielo En la Tierra Maravillas Alrededor De Jesús No te Mueras No te Mueras Sin Sin Buscar Y Disfrutar De Las Maravillas De Un Dios De Un Jesús Encarnado Jesús Le Dice Bueno Le dije que estoy cerrando ya Si no No voy a terminar Quiero que vaya conmigo Por favor Lo que es el Evangelio según San Juan En su capítulo Número Creo que es Permítame ver El capítulo 14 De Juan Juan 14 6 Aquí hay una Una serie Dije 14 6 Juan 14 Hay una porción Muy interesante En el primer Versículo Del capítulo Número 1 Dice lo siguiente Para aquellos Que en un momento Vivimos Esos Efectos En el corazón Déjenme comentar Algo que lo he He hecho Con frecuencia Creo Que todos Podemos pasar Por angustia Jesús Pasó por un Tiempo de Angustia Angustia Es que El corazón Se hace Angosto Por eso Cuando el Salmista Dice Cuando tú Ensanchar Es mi corazón Como Ensancha Dios El corazón Con tres Cosas Tres Cosas A veces Le ponemos Música A esto Juanito Como Ensancha Dios El corazón Número Uno Con su Presencia Número Dos Con su Palabra Y Número Tres Poniendo En la Acción Su Poder Dios Puede Claro Que puede De tal Manera En la Angustia Transforma Nuestras Nuestras Vidas Que No Cambian Las Circunstancias Sino Que Cambian Nuestra Actitud Y Aun Nuestros Pies Son Capaces De Andar En Las Alturas Cuando Las Circunstancias Son Difíciles En La Adversidad Porque Él Ensancha Nuestro Corazón Y Me Lleva A Las Alturas Entonces Dios En La Angustia La Quita Con Una Manifestación De Su Presencia Con Que Escuche Su Voz Y Número Tres Con Una Manifestación De Su Poder Cuando Ensanchar Es Mi Corazón Hay De eso Hay un Canto Por Ahí Que Dice Algo Así Cuando Estaba En Angustia Tú Me Hiciste Ensanchar Me Llenaste De Gozo Me Llenaste De Paz Dios Nos Saca De La Angustia Jesús Pasó Angustia Estuvo En Una Circunstancia Difícil Dios Lo Que No Quiere Es Que Vivamos Las Tres Enfermedades De Este Tiempo Que Son La Ansiedad La Depresión Y El Estrés Estas Son Las Enfermedades De Este Siglo Y Es Muy Complicado Vivirla Cuando Estás Solo La Soledad Es Algo Que Es Triste En Un Mundo De Millones Es Muy Triste La Soledad La Ansiedad Fíjese La Ansiedad Es Exceso De Pensamientos De Un Futuro La Depresión Exceso De Pensamientos De Un Pasado Y El Estrés Exceso De Pensamientos Del Día De Hoy Eso Es De Pensamientos Incorrectos Está Nuestra Mente En Depresión Tratando De Arreglar Un Pasado Ya le Platicé De La Pelota Es Que Mi Papá Nunca Me Compró Una Pelota Hace Cuánto Fue 60 Años Y No Puedes Haber Comprado Tú Un Estadio O sea Es Que Estamos En El Pasado La Ansiedad Es Estar Preocupado Por Lo Que Va A Pasar Voy A Comprar Un Coche Nuevo Dios Me Ha Regalado Un Coche Lo Y Si Lo Choco Y Si Vas Estás Pensando Algo Que Ni Si Quiera Ha Pasado Y El Estrés Que En Caso No Estrés Es Cuatro Es Cinco Es Seis Es Es Atención Cada Día Tiene Su Propio Fal Pero Cada Día Se Muestran Sus Grandes Misericordias Nuevas Cada Mañana Son Sus Misericordias Y Por Por Eso Al pueblo De Israel Le dice Lo Siguiente Crece en Dios Muy Bien Que crees En Dios Pero Tu reto Es creer En Mi Tú Tienes Que Creer En Mi Tú Tienes Que Aprender A Creer En Mi Que Bueno Que Crees En Dios Pero Tienes Que Entender En La Acción De Dios Para Tu Beneficio El Cielo Ha Actuado Para Estar En La Tierra Y Ahora Yo Soy El Que Estoy Hablándote Y Tú Tienes Que Tener La Mima Confianza En Dios En Las Palabras Que Yo Estoy Diciendo A Se Del Padre Hay Muchas Moradas Yo Vengo De Allá Yo Las Voy A Preparar Para Ti O O O Olvídate De Eso Esto Ya Está Arreglado Pagado En Esta Dissertación De Jesús Que Es Maravillosísimo Viene Una Declaración Que Es Contundente Usted La Sabe Estoy Hablando Cosas Que Son Realmente Sencillas Cuando Jesús Dice Yo Soy El Camino Para Ti En Tiempos Donde No Tienes Confianza En Nada Yo Soy La Verdad Y Número Tres Yo Soy La Vida Para Ti Créelo Juan 14 6 Pasaje Conocidísimo Dice Dice Esto Está A Traver De De Una De Una Dissertación Insisto De Una Plática De Un Diálogo Particularmente En Este Caso Con Uno Con Uno De Los Más Crédulos De Sus Discípulos Con Tomás Digo Que La Palabra No Se Equivoca Nos Identifica Perfectamente A Nosotros Ahí Está Tomás Ahora Acuérdese Lo Siguiente Le Voy A Un Pensamiento La Calidad De Tus Preguntas Determina La Calidad De Tu Futuro Ya No Voy A Hablar Del Pasado Que Habla De Tu Presente Y Hablar Un Poquito De Tu Futuro La Calidad De Tus Preguntas Determina La Calidad De Tu Futuro Y La Atención Y La Aplicación A La Respuesta De La Pregunta Que Hiciste Determina Y Asegura Tu Futuro Porque Para Que Pregunta Si No Lo Vas A Hacer Ahora Esta No Es Una Pregunta Cualquiera Y No Es Una Pregunta Ante Cualquier Persona Por Lo Tanto Usted Y Yo Tenemos Que Aprender A Preguntar La Calidad De Tus Preguntas Determina La Calidad De Tu Futuro Estas Aquí Delante Del Dios Todopoderoso Para Que Le Vas A Preguntar Oye Ir A llover Mañana Eso No Es Importante Eso No Es Importante Tienes Que Preguntar Cosas Que Son Importantes Para Tu Existencia Usted Tiene Que Saber Preguntar Es Bueno Preguntar Hay Que Ser Preguntón Y La Biblia Está Llena De Preguntas Preguntas De Jesús Y Preguntas De Los Hombres En Este C Es Una Pregunta De Los Hombres Jesús Les Empieza A decir Está Esto Antecede A lo Que Dice Yo Soy El Camino Porque Hay Un Momento Jesús Dice Y Si Me Fuere Y Preparar El Lugar Vendré Luego Ustedes Y Haré Morada Con Ustedes Y Entonces Le Dice Tomás Miren Lo Que Dice En El Versículo Número Pues Vienes En el 5 Señor No Sabemos A Donde Vas Tú Sabes A Donde Va Tú Sabes Lo Que Él Está Haciendo Jesús Dijo Mi Padre Hasta Ahora Trabaja Y Yo Trabajo En Que Está Trabajando Él Esa Pregunta Que Es Lo Que Está Haciendo A Donde Vas Cuál Es Tu Rumbo Y Le Dice Tomás Señor No Sabemos A Donde Vas Si No Sabemos Si No Conocemos A Donde Vas Como Podemos Saber El Camino Ay Héctorito Perdón Tomás No has Entendido Que Yo Soy El Camino Que Yo Soy La Verdad Que Si Tú Estás Buscando La Vida Yo Soy La Vida Que Estás Buscando Estás Buscando Camino Yo Soy Estás Buscando Cosas Ciertas Yo Soy Estás Buscando Vida Yo Soy ¿Me Estoy Comunicando? Es Evangelio Sencillo Práctico Déjenme decirle Un Camino Algo Acerca Del Camino Cuando Nos Habla La Palabra En Mateo 13 Por Ahí Cuando Habla De La Palabra Del Semblador Creo Que Muchos De Nosotros Seguimos A La Orilla Del Camino Usted Y Yo No Podemos Estar A La Orilla De Un Camino Porque Un Camino Te Lleva A Un Destino Que 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 Estás A La Orilla Del Camino Pero Es Tiempo De Que Pongas Tus Pies En El Camino Ahora El Hecho El Hecho De Que Llegues Ahí A La Orilla Del Camino Y Veas Una Señal No No camino, me estoy comunicando hay un momento que yo no necesito una señal, necesito aprender a habitar con aquel que me invita a conocer su voluntad, a ver al justo y a oír la voz de su boca, yo tengo que detener ese proceso de buscar la luz el hecho de que yo esté en una señal no me lleva al final del camino, es solamente una señal y el camino hay que recorrerlo, dile que está a tu lado aquellos que están en las redes por allá, en la familia, el camino hay que recorrerlo qué bueno que estás a la orilla del camino, bienvenido, qué bueno que has puesto tus pies en el camino, buen paso camina, avanza, síguele, ven busca de él en el camino permanece en él, aprende de él y vas a dar fruto en él Tomás le está diciendo una verdad Señor yo sé que he estado contigo pero no sé, no conozco el camino, Jesús le dice no te pierdas, yo soy el camino, para ti yo soy la verdad, para ti yo soy la vida como era pura gente de la congregación donde yo ministro, pura gente inteligente por ahí hay una segunda cosa donde dice si me conocieras dice Jesús estoy hablando del versículo número 7 si me conocieras también a mi padre conocerías si tú me conoces a mí, tú conoces al padre yo soy la imagen exacta de su naturaleza déjame decirte por mucho tiempo Dios habló por medio de los profetas a nuestros padres por los profetas pero ahora hoy hoy ya no he visto tantos profetas hoy no se habla por el hijo a él lo constituyó heredero del universo y por el cual hizo así todas las mismas cosas hizo todas las cosas el cual siendo el resplandor de su gloria la imagen misma de su sustancia la imagen misma de su naturaleza habiendo purificado nuestros pecados se sentó a la diestra del padre yo soy yo soy si tú me ves a mí si tú me conoces a mí tú conoces al padre y por ello salió uno de la congregación creo que en lugar en lugar de Felipe creo que se llamaba Josué y le dice Felipe con todo su corazón Jesús muéstranos al padre uno está pidiendo al camino otro está pidiendo muéstranos al padre y Jesús preciosamente contesta tanto tiempo tengo contigo tanto tiempo he estado con ustedes y todavía me dices muéstranos al padre Felipe si tú me has visto a mí tú has visto al padre si me estoy comunicando de cuáles son nuestros procesos complicaditos como seres humanos reales reales si me conoces a mí también a mi padre conocerías y desde ahora lo conocéis porque me habéis visto a mí me has visto a mí algo maravilloso en este sentido insisto en que estoy estoy yendo a cerrar porque si no no voy a terminar nunca lo que le estoy compartiendo es una maravilla alrededor de Jesús es que nos da a conocer un padre un padre mire hay cosas que culturalmente voy a hablar de mí de mi México lindo y querido que si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan magia en nuestras culturas latinas pero creo que alrededor del mundo se le da mucho más énfasis a la madre a la mujer yo no sé en estos países todavía pero el día de la madre en México es que barbaridad fiesta nacional con mamás muy contentas pero también los ríos se llenan de lágrimas porque no vino mi hijo en este día tan importante y el hijo anda estás ahí viviendo debajo de las nahuas de la mamá de las faldas de la mamá con una necesidad profunda en su alma es que las mamás son bien buenas pero dígame usted en algún momento en el pueblo de Israel si estaban buscando a la mujer ellos tienen bien claro que necesitan una figura paterna paterna porque la figura paterna es sumamente importante y aquí déjeme hablarle de paternidad le voy a hablar de paternidad algo muy sencillo espero le sea útil está aprendiendo algo está aprendiendo algo le invitaría que con todo respeto le dé otra pasadita estoy tocando así dos tres cosas rápidas si nos vamos al contexto de lo que nuestros países necesitan esto tiene una aplicación terrenal porque tiene una imagen o porque tiene un déjeme ponerlo un espectro mucho más amplio cuando tú entiendes desde el cielo la figura paterna pero esto usted puede aplicarlo en este momento a su vida y a la vida de nuestras naciones de nuestras comunidades déjeme decirlo de esta forma nosotros no estamos perdiendo nuestras generaciones varones escúcheme levante la mano a los varones levante la mano a los varones muy bien déjeme decirle nosotros no estamos perdiendo nosotros no estamos perdiendo a nuestras generaciones las nuevas generaciones ni en la calle ni en la iglesia nosotros estamos perdiendo las nuevas generaciones en la casa la iglesia no es capaz porque no puede hacerlo porque no es su función las generaciones se están perdiendo en nuestros hogares es una problemática bien seria lo más importante voy a utilizar la tipología del cielo para que ustedes entiendan la importancia en la tierra de acuerdo lo más importante de la paternidad es un padre que está presente va de nuevo lo más importante en una verdadera paternidad es un padre que está presente no quiere decir que no trabaje pero es sumamente importante su influencia y es sumamente nutriente me permite usar el término su presencia por eso lo primero que hace el padre celestial es decirte algo muy sencillo siempre estaré contigo nunca te dejaré eso tienen que escucharlo nuestros hijos nuestros nietos nuestras familias aquí estoy si tengo que salir pero tú sabes que aquí estoy yo déjenme hacer una palabra bien importante para los chavos y para las chavas el padre es el mejor influencer que puede tener hoy nuestros hijos están con tantos influencers que están perdiendo el corazón no hay un papá no hay algo que esté ahí presente me refiero un espíritu lo más importante lo primero lo compartí por ahí cuando el pueblo sale de Egipto al desierto lo primero que Dios hace antes de las leyes antes de ponerlo en orden es manifestar su presencia a un pueblo que no le conocía que le había escuchado que le conocía de oídas pero ahora en el monte hay un padre que está presente y muestra fuerza diciendo aquí estoy contigo el Dios lejano se hizo cercano real porque no es lo mismo que entendamos que el trono de Dios está en el cielo a que veamos un monte humear a que sintamos un temblor Dios se manifiesta en una manera bien directa bien evidente con señales con prodigios con cosas maravillosas su presencia está ahí y casi en todas las ocasiones cuando en un momento el padre se manifiesta a algunos de los siervos en la palabra siempre es estoy contigo presente yo soy omnipresente siempre estaré contigo nunca te voy a dejar aquí estoy te dije es más déjame decírtelo y ponerlo en un contexto que es parte de esto que estoy compartiendo no solamente hace eso no solamente está en presente es un padre que hace pacto paternidad su mayor evidencia o su mejor evidencia es su presencia paternidad presencia y la certifica con un pacto según lo que me dice Malaquías dice mi pacto contigo es de vida y paz cosa que yo te doy para que aprendas a temerme yo establezco pacto contigo generalmente el que ha roto el pacto somos los humanos su pacto es firme si se rompe porque nosotros lo hemos roto pero él tiene la capacidad de volverlo a instaurar de volverlo a refrendar y le fallaba uno y le hacía pacto con otro y le fallaba uno y le hacía pacto con otro un pacto eterno pacto fíjese yo hago pacto contigo hijo contigo hija para que tú tengas dos cosas vida y paz no sé si te interesa estoy presente estoy presente pero hago pacto contigo porque quiero hacer un compromiso para dos cosas que no sé si te interesen vida y paz no es lo que buscamos vida y paz hay un Dios que dice yo hago pacto contigo ese papá este padre nuestro es el que una P más produce produce espacios de eternidad yo le llamo mesas de propósito sentémonos a platicar hijo y pone un pescadito por ahí y pone un cafecito y pone un poco de pan y pone un poco de la dieta del cielo y llegas y dice te estaba esperando que tal si platicamos de tu futuro que tal si hablamos de las cosas que están por venir pero papá es que yo tengo necesidad tú eres mi hijo tú eres mi hija yo la sé Jesús lo decía oye cuando vayan al padre entiendan lo siguiente cuando oren lleven su oración a otro nivel entiendan esto ustedes no tienen que estarle pidiendo no tienen que magnificar la necesidad no tienen que estar hasta describiendo cuan necesitados estaban porque el padre que los conoce que está constantemente platicando con ustedes ya sabe lo que necesitas sabes quien no sabe lo que necesitas tú cuando oras cuando hablas parece gentil repite y repite todas las cosas ustedes creen que por su vana palabrería van a ser oídos no, 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 no entiendan hijos Jesús enseñaba eso tu padre sabe lo que verdaderamente tú necesitas ahí está un Pablo diciendo señor quita de mí esto señor quita de mí este aguijón señor quita de mí este aguijón es más le pedí tres veces y una cuarta me contestó y me dijo que no me lo iba a quitar pero es que yo estoy llorando con mucha fe no, no es que no es el asunto el padre sabe lo que necesitas y tú no necesitas que el aguijón se quite tú necesitas aprender a vivir en la administración de la gracia por lo tanto tienes que entender que mi gracia es suficiente para tu problema el problema ahora tu oración tiene que cambiar ya no estés orando porque te quite el aguijón sino que aprendas a vivir bajo su gracia no es lo que dice la palabra entonces eso se da en la comunicación principio de comunicación verdad de hecho déjeme decirlo yo he aprendido pongo esto en una manera práctica para mí yo estoy compartiéndolo como yo lo aprendo ¿de acuerdo? para mí la oración tiene tres niveles uno es simplemente contemplación disfrutar de papá disfrutar de papá número dos la oración tiene que tener comunión ¿si? o sea en la oración no estoy pidiendo nada todavía y en el punto número tres la oración tiene una conversación hay veces que ya con la pura comunión ya se me olvidó lo que iba a pedir y en la pura contemplación viendo que estoy delante del que es el más hermoso de los hijos de los hombres el deseado de las naciones el padre celestial aquel que fue hecho más sublime que los cielos digo ya se me olvidó que te venía a pedir porque ahora empiezo a entrar en comunión y en la conversación la conversación verdadera te lleva a una intensa comunión déjame decirte una conversación implica identificar cosas en común una conversación verdadera te ayuda a identificar cosas en común entramos en el mismo sentir y la comunión es que yo adopto en mi corazón y hago que aquello que a él le interesa sea parte de mi vida esa es para mi comunión de hecho comunión es una palabra que está compuesta por común unión es común unión en el propósito entonces el padre el padre está presente hace pacto él produce espacios de eternidad donde identificamos las cosas en común para poner el corazón y tener comunión no sé si lo puedo volver a decir igual pero son esos momentos donde estamos abriendo nuestro corazón y él dice estás consciente que ya arreglé tu pasado cuáles son las revelaciones que fortalecen tu presente ahora quiero hablar de tu futuro y el padre produce todos esos ambientes en una manera muy particular te da tres cosas más que son tres temas doy un repaso rápido paternidad su más importante seña en lo que es una paternidad es su presencia que la asegura en un pacto en ese pacto porque a él le interesa que tú recibas vida y paz produce un ambiente un espacio de eternidad para hablar de tu futuro de tu caminar de su propósito y una vez establecido el propósito él hace tres cosas más te da protección crea un ambiente de seguridad protección número dos te da una provisión él se asegura de que no te falte nada en lo que han platicado y número tres empieza a hablar en puntos precisos de tu promoción para eso te he escogido para que lleves mi nombre a las naciones para que seas testimonio en tal lugar yo te voy a poner tú tienes que entender algo que triste es que trabajes por dinero tú tienes que entender que yo soy tu proveedor yo no tu trabajo no tus estudios yo no quiero que te pierdas en busca de bienestar yo soy tu camino yo soy la verdad yo soy la vida y todo esto estas son las maravillas donde usted y yo tenemos que aprender a caminar o sea insisto estas preguntas no son mías las hizo un Felipe muéstrame al Padre porque en mí hay una necesidad del Padre en mí hay una necesidad del Padre el hombre la mujer el ser humano necesita un Padre necesita vida el asunto es que nos ponemos a buscar la vida y la paz en cosas donde no están y eso sucede habitando alrededor del Cristo resucitado él dice para eso yo aparecí para eso yo vine el verbo se hizo carne el cielo en la tierra con el propósito de que revelarnos al Padre si quiere puede decir como Felipe dentro de usted yo necesito ese papá yo necesito ese Padre maravillas alrededor de Jesús tiene que entenderlo bien Jesús es el Cordero de Dios que fue capaz de quitar el pecado es una de las facetas de Jesús es una de las facetas de Jesús y eso es maravilloso eso es maravilloso o sea si usted y yo entendiéramos que hubo muchos tiempos donde las cenizas de la becerra y tantos animales que sacrificaron él con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados es algo que es maravilloso y usted y yo tenemos que entenderlo en plenitud no era sencillo para los discípulos entender algo de hecho por ahí por ejemplo en las escuelas de pensamientos rabínicas había dos líneas por ahí unos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección nosotros si creemos en la resurrección pero de ese de ese cuenta lo siguiente los discípulos no en vano Jesús estuvo mostrando vivo a los discípulos ¿por qué? porque eran igual de incrédulos que yo vuelve a salir un Tomás si no me que poca fe yo si creo no espéreme es que usted y yo no entendemos lo que operó en Jesús para resucitarle de los muertos si en algún momento si en algún momento vemos la palabra porque el apóstol se queda corto ahí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios cuando dice la supereminente grandeza de su poder lo excelso de su poder que levantó a Jesús es que está diciendo es que tienen que entender que Jesús murió Jesús murió y para que operara la resurrección la resurrección Dios tuvo que manifestar la supereminente grandeza de su poder todo su poder para rescatar a Jesús de entre los muertos volverla a dar vida después de tres días esas son cosas maravillosas y usted y yo tenemos que hacer un periplo un viaje constante a conocer cada una de esas maravillas usted puede conocer las maravillas del mundo moderno usted puede conocer los maravillosos testimonios de Israel pero hay algo maravilloso que está pasando entre nosotros en la vida de nosotros los pobres gentiles hay una vida que se está desarrollando habitando debajo del Cristo revelando al Padre quitando el pecado del mundo resucitando de entre los muertos entender entender que el castigo de mi paz fue sobre Él eso es algo maravilloso esas son maravillas son maravillas que usted tiene que conocerla vivir en ella disfrutarla extasiarse reflexionar y ver como su vida se transforma en una revelación en un entendimiento de lo maravilloso que es la vida en Jesús algo que es maravilloso es que Jesús dijo lo siguiente yo me voy a ir yo me voy a ir pero no los voy a dejar solos les voy a enviar otro consolador yo les voy a enviar el Espíritu Santo si no me fuere no puedo venir con ustedes pero si me fuere vendrá y estará contigo no en una visitación presencia manifestada Él va a dar testimonio de mí vive la vida de Espíritu esa vida se vive debajo de un Cristo resucitado madre mía desde ahora y para siempre su pacto desde ahora y para siempre mire tenemos que entender y permítame hacer nuevamente referencia al pueblo de Israel Israel todavía está esperando un reino nosotros vivimos ya en un reino un reino que también está déjame decir rodeado de cosas maravillosísimas cosas maravillosísimas déjeme hablarle un poquito de algo de ello ¿vamos bien? ¿vamos bien? escúcheme lo que voy a decirle hablando un poquito de esto mire lo que dice un pasaje que es maravillosísimo Isaías 9 a partir del versículo 6 pasaje clave para entender desde ahora y para siempre mire lo que Dios hizo aquí parece que estamos hablando de las maravillas pero ahora ya cumplidas importante entender lo siguiente dice en el capítulo número 6 del capítulo número 9 de Isaías quiero ver si aparece aquí en la si me hacen un favor después de que no le doy ninguna referencia ahora que ya le di una se me tardó déjeme decirle una cosa esto es sumamente importante es 9 6 y es que 6 9 perdóname es 9 6 es sumamente clave que usted y yo entendamos hablando de maravilla y hablando de cosas que son fáciles de explicar explique a la gente de este tiempo que un niño puede nacer sin la intervención de un varón a menos que usted esté convencido eso es algo maravilloso es una maravilla que un niño no sea nacido es algo súper 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 maravilloso que el hijo no se ha dado si ya en sí el nacimiento de un niño es maravilloso ahora como decía la sierva María pero como voy a dar a la luz si no conozco varón por eso hasta ella misma dice es que no se puede si todavía soy virgen como voy a dar luz como voy a dar a luz si no conozco varón ella tampoco lo entendía de una manera muy precisa me estoy comunicando ya después ella dice cosas maravillosas ha hecho el altísimo conmigo María no hay nada imposible para Dios te estoy avisando vas a tener un hijo muy bien me voy a casar con alguien no este es hijo del altísimo el espíritu santo va a venir sobre ti la sombra del omnipotente te va a cubrir y el santo ser que nacerá será llamado hijo del altísimo ay dígaselo un joven dígaselo un catedrático en ratos ni usted y yo lo entendemos no nosotros si entendemos todo mi hermano mi hermana no entendemos no por nada un Felipe decía muéstranos al padre Felipe tengo mucho tiempo contigo y me estás diciendo muéstranos al padre cuánto tiempo más quieres que esté contigo para que entiendas que si tú me ves a mí aquí está el padre muéstranos el camino no si si entendemos entendemos esto es algo maravillosísimo y entiende la diferencia muy rápido el verbo no nació ahí el verbo es por los siglos lo que nació fue un niño un cuerpo un niño nos es nacido por eso dice y el hijo el verbo nos es dado porque no nace ahí simplemente el hijo es encarnado en un cuerpo un niño nos es nacido materializado el espíritu en un cuerpo pero el hijo no nace ahí el hijo nos es dado el hijo nos es dado se hizo carne habitó entre nosotros seguimos con lo que dice aquí dice lo siguiente la soberanía el gobierno reposará sobre su hombro sumamente importante es el cumplimiento de profecía cuando María precisamente le dice al ángel su nombre será llamado hijo del altísimo o sea es gobierno es señorío no es tú ves estás viendo en este momento aquí yo siempre he dicho tres y medio kilos de carne siete libras pero ahí es el reino encarnado él tiene un nombre sumamente importante sumamente importante su nombre es admirable es consejero es Dios fuerte es príncipe de paz es padre eterno y entiende lo siguiente y esto esto me ministra mucho vamos al siguiente versículo mire lo que dice aquí el aumento de su soberanía o sea lo dilatado la expansión de su soberanía no tiene límite y su paz no tiene límite él vino a darnos vida y paz esto es desde ahora y para siempre algo que me parece sumamente maravilloso porque creo que tiene esas características es que esto iba a suceder este gobierno ya terrenal en un hombre imperfecto como David y como yo o sea Dios sigue con su plan de actuar a favor de la humanidad y en medio de una casa en el trono de David y sobre su reino dice disponiéndolo y confirmándolo o sea lo va a firmar este reino está firmado en dos funciones específicas en juicio y en justicia juicio y justicia son el cimiento de su trono usted nunca puede ver nunca va a encontrar la justicia separada del juicio y nunca el juicio separado de la justicia siempre están las dos cosas operan porque con eso vas a afirmar afirmar algo entonces en Jesús encontramos esta séptima maravilla un trono que es desde ahora un reino que es desde ahora y para siempre yo tengo que aprenderlo yo tengo que aprenderlo este es el cumplimiento de la profecía de Daniel en el final de los tiempos en medio de los reinos de estos siglos Dios levantará un reino que no será conmovido en Jesús esto se cumple eso es algo maravilloso el reino se ha acercado está ahí y está en expansión está en expansión entonces le doy le doy simplemente una repasada rápido ya para ir concluyendo ahora si en serio maravillas alrededor de Jesús donde usted y yo tenemos que profundizar viajar disfrutar caminar avanzar conocer el verbo se hizo carne el cielo se manifestó en la tierra Jesús nos revela al Padre el Cordero de Dios sufrió el castigo de nuestra paz Jesús resucitó de entre los muertos el Espíritu Santo con y en nosotros desde ahora y para siempre esa es una vida que yo tengo que aprender a vivir tengo que aprender a habitar consumir mis días consumir mis recuerdos en esta vida maravillosa llena de cosas maravillosas capítulo número uno del Evangelio según San Lucas versículo 68 una palabra que yo sé que le gusta al siervo son de las cosas que son maravillosas mire es sumamente importante por eso cuando el sacerdote Zacarías entiende lo que pasó cuando el entiende lo que está pasando y se levanta en un espíritu de profecía cuando abre su boca y empieza a ver a percibir esta revelación este cumplimiento como las promesas como una catarata se empiezan se empiezan a cumplir en esos días porque está maravillado porque está extasiado porque está viendo siendo testigo de lo que ha pasado prorumpen alabanza abre su boca y lo primero que dice bendito porque entendí porque estoy viendo lo que muchos esperaban las promesas se están cumpliendo las palabras se están cumpliendo bendito 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 el Señor mi Dios bendito estoy entendiendo estoy viendo mis ojos están viendo mi mente está comprendiendo estoy experimentando las promesas del Dios Altísimo bendito el Señor Dios de Israel miren lo que dice tres cosas sumamente importantes hablando de las maravillas que nos visitó el cielo llegó a la tierra no solamente nos visitó nos redimió ella lo da por hecho si él ya se está apropiando número tres creo que la iglesia tiene que entrar a esta dimensión dice y ya nos levantó un poderoso cuerno de salvación un poderoso salvador ¿sabe dónde? donde se necesita para rescatar las generaciones de este tiempo no dice en la iglesia en la casa de un siervo llamado David un hombre como todos los hombres de la Biblia y como todas las mujeres de la Biblia como sé y como yo necesitados con errores con fracasos pecadores homicidas no muy santos que digamos pero ahí es donde él quiere levantarse yo te hago una pregunta tú y yo no necesitamos un poderoso salvador en nuestra casa me da gusto que esté un poderoso salvador en el cielo me da gusto que exista un poderoso salvador en momentos de necesidad pero me hago la pregunta no necesitaremos un poderoso salvador en nuestra casa que el que nos visitó y el que nos redimió se establezca en la casa en la casa insisto de un hombre frágil vulnerable con flaquezas fue lo que era la profecía dice ya 9 disponiéndole afirmándolo la casa quiera afirmarla en juicio y en justicia y ahí se levanta un poderoso salvador un padre eterno un príncipe de paz porque es en la casa donde lo necesitamos yo lo necesito en mi vida aquí lo necesito en mi vida ¿cómo sucede esto? podríamos hablar muchísimo acerca de esta preciosa profecía solamente le diré lo que parte de ahí adelantito dice es una concesión es una concesión de Dios es la expresión de la gracia de Dios es el favor de Dios es la misericordia de Dios concederte a ti y a mí que tú y yo librados de nuestros enemigos sin temor le podamos servir todos los días de nuestra vida en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida eso es lo que pasa en el reino te hago una pregunta una pregunta que yo me he hecho necesitas un poderoso salvador en tu casa necesitas un cuerno de salvación yo doy gracias porque nos visitó yo doy gracias porque nos redimió pero tiene que pasar algo yo necesito que eso se levante en mi casa en mi vida yo necesito un poderoso salvador en mi vida cotidiana quiero cerrar con esto por tercera ocasión dicho que voy a cerrar pero déjeme irme directamente a un pasaje para concluir y espero que esto le esté ayudando a usted en una manera especial como a mí me ha ayudado como a mí me está ayudando con la intención de compartir solamente un pensamiento más dice hablando precisamente de la obra la obra del Espíritu Santo tiene que ser forzosamente en su Espíritu Santo si necesito la cita para poder plantear algo déjeme poder plantear algo final ya no vamos a ir no se preocupe usted y aquellos que están en casa pues denme una oportunidad nada más la Biblia la Biblia la Biblia me habla de algo que es sumamente clave e importante en el sentido precisamente de cosas maravillosas cosas maravillosas que están pasando que acontecen y quiero insisto plantear esto en una manera particular la Biblia nos habla de la importancia del bautismo y yo cuando menos conozco cuando menos conozco siete expresiones alrededor del bautismo yo personalmente la Biblia me dice lo siguiente todo es alrededor de cuál es la cita varón cuando debe ser que es Gálatas o Colosenses ahorita la perdí cuando dice la Biblia que nosotros hemos sido bautizados en Cristo creo que es Colosenses por ahí tres o así como Efesco bautizados en Cristo y dice por ahí busca bautizados en Cristo bautizados en el Cristo implica esta terminología es Colosenses verdad o por ahí ahorita la encontramos pero está en la Biblia tengan la confianza que está en la Biblia cuando me dice que soy bautizado en Cristo yo quiero que usted imagine lo siguiente que es ser bautizado en Cristo que es ser bautizado en Cristo para eso utilizaré una lo que lo que la misma palabra me enseña acerca de los diferentes bautismos Jesús dijo lo siguiente se lo dijo Nicodemo si no naces de agua y de espíritu tú no puedes ver el reino de los cielos si no naces de agua perdóneme si no naces de agua no puedes ver el reino de los cielos y si no naces de agua y de espíritu no puedes entrar en el reino de los cielos si yo le digo a usted en un momento vaya al otro edificio entre el otro edificio lo primero que tiene que ser es ver una puerta si no no puede entrar lo primero que tiene que ser es ver tiene que tener la capacidad de ver entonces el bautismo en agua te permite ver y ser nacido de agua y de espíritu te permite entrar porque vas a entrar a una dimensión que no conoces espiritual no es carnal no es material el espíritu es algo diferente entonces primero tienes que ver pero tienes que ser capaz de ver en un mundo espiritual por eso naces de agua y luego naces de agua y de espíritu ahora déjame decir lo siguiente el bautismo está establecido Jesús se lo dijo y conocemos todo el bautismo de agua que implica el bautismo en agua bueno precisamente que hay un elemento que es el agua y un creyente y alguien que bautiza si entonces yo soy bautizado en agua que hace alguien yo soy el que soy bautizado cual es el elemento el agua quien bautiza el siervo o la persona que me está llevando al agua esa misma tipología hay un momento donde Juan el bautista le dice a la gente dice hey entre ustedes hay uno que ustedes no conocen como si, si en medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen o sea todos los conocemos no, no, no algunos de ustedes lo conocen como alguien como el maestro como el primo mío con el que jugábamos futbolito por ahí no, no pero ustedes no lo conocen en la dimensión que él es él es el cordero que quita el pecado del mundo ustedes conocen a Jesús pero no entienden que ese Jesús se va a hacer en el cordero en medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen ustedes piensan que lo conocen muéstranos no, no ustedes tienen que conocerlo y entonces dice lo siguiente y me habla de dos bautismos más él como es el bautismo en agua él los va a bautizar en espíritu santo y fuego él que quiere decir que va ahora el elemento es el espíritu el que bautiza es él y el que soy bautizado soy yo me estoy comunicando primero en bautismo en agua hay un elemento hay alguien que es bautizado y hay alguien que bautiza en el espíritu santo es el espíritu santo donde voy a ser bautizado el que bautiza es él y yo soy el bautizado yo soy el sumergido entonces ahí van tres 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 bautismos en agua en espíritu santo y fuego ahora cuando la biblia me dice que nosotros somos bautizados en Cristo en Cristo dice los que han sido bautizados en Cristo escúcheme bautizados en Cristo era en un momento bautizados en agua bautizados en el espíritu ahora bautizados en Cristo así como el agua te reviste así como el espíritu te reviste ahora ustedes son bautizados en Cristo y de Cristo están revestidos bautizados en Cristo ya hagamos cuatro bautismos en el Cristo no en Jesús no en el en el Cordero el Cristo es el ungido el Cristo es el ungido en el está el poder de una vida indestructible en el está el poder de una vida indestructible y yo soy bautizado en Cristo soy bautizado en Cristo como fui bautizado en agua como fui bautizado en Espíritu Santo como fui bautizado en fuego ahora soy bautizado en Cristo y de Cristo estoy revestido y cuando Él es el centro el ungido es el centro el ungido es el centro el Cristo yo tengo que aprender andar en las maravillas del Cristo resucitado del ungido y en el Cristo yo soy revestido y fui bautizado en agua todo este proceso me lleva a un Cristo ungido y en Él en ese Cristo yo soy bautizado en tres dimensiones más en su nombre que es admirable que es consejero que es gobierno que es gobierno soy bautizado en su muerte eso es poderosísimo porque soy bautizado en su muerte resucitaré como Él resucitó y finalmente en ese Cristo yo soy bautizado en un mismo cuerpo y allí tarea para los diferentes bautismos y entre tanto entre tanto yo voy siendo porque estoy en el mismo propósito y Él quiere estar en mi casa y me estoy envolviendo en sus propósitos en sus planes en sus proyectos en toda su visión y Él empieza a actuar en mi vida entre tanto que Él empieza y sigue siendo todo en mí yo llego a ser una parte de Él increíblemente esto es maravilloso yo llego a ser a constituirme en la plenitud de aquel que todo llena en todo fíjese Él en la plenitud yo estoy vacío mi casa está vacía necesitada de un salvador necesitada de un padre necesitada de fuerza necesitada de vida necesitada de vida espiritual necesitada de Dios la acción del cielo es enviar el Cristo y todas sus maravillas que suceden alrededor del Cristo y ahora porque todos Gálatas 3 27 gracias a Dios todos los que hemos sido bautizados en Cristo de Cristo somos revestidos y entre tanto Él empieza en su plenitud a llenar mi vida y empieza a llenar todo en todo yo en ese cuerpo llego a ser la plenitud entre tanto Él se hace todo en mí yo llego a ser parte de Él de un mismo propósito de un mismo corazón de un mismo reino y todo eso empieza para mí en casa en la vida en casa en la vida cotidiana en la vida que usted y yo necesitamos cada día podemos decirle a Dios bendito 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 el Dios nuestro bendito mi Dios bendito sea mi Dios que me visitó que me redimió pero ahora está levantando un poderoso Salvador en mi casa en mi vida en mi familia papá yo me gozo porque tú eres ese Padre que está muy consciente de lo que necesitamos algunas veces Señor nosotros ni siquiera sabemos lo que necesitamos y pedimos cosas extrañas porque ni sabemos lo que es realmente lo que nuestra vida necesita pero tú que tienes toda sabiduría que eres soberano que eres creador del cielo de la tierra cosas que constataron los antiguos has hecho movimientos y perdóname por hacer esta expresión de movimiento usar esta palabra como si fuera una cuestión fría tú has decidido en tu corazón en el perfecto designio de tu voluntad enviar al Hijo cumplir cumplir las profecías en Israel e incluirnos en un plan eterno a nosotros los pobres gentiles pero ahora en Cristo Jesús tú no estás formando otra cosa sino un nuevo hombre que podrán hacer judío dominicano estadounidense alemán podrán hacer en muchos lugares diversos de ese planeta pero tú estás levantando un nuevo hombre creado en la justicia tuya Señor y empiezas a manifestarte a favor de ese hombre a sabor de esa familia de sus hijos y en esa acción poderosa del cielo en la tierra que es levantar en nuestra casa un reino diferente una vida diferente y toda esa vida se desarrolla alrededor de las maravillas de la obra del precioso Jesús quien es nuestro Señor y quien es nuestro Salvador yo necesito y te agradezco porque me visitaste me redimiste pero yo quiero decirte Señor que yo quiero que levantes un poderoso Salvador en mi casa necesito un Padre eterno en mi casa necesito un consejero en mi casa necesito alguien que me explique todas esas cosas maravillosas que suceden alrededor de la obra de un Cristo resucitado donde podemos ver las grandezas tuyas Señor si está conmigo le invito a ponerse de pie y diga yo necesito un poderoso Salvador en mi casa yo necesito ser libre de mis enemigos yo necesito aprender a vivir todos los días delante de y necesito la ayuda de Cristo necesito la vida que está en Él que todo que esto que hemos hablado en las cosas que definitivamente excede nuestro pensamiento la obra del Espíritu las cosas como Dios puede hacerlas a través de la manifestación de su palabra de su poder del Espíritu yo necesito que suceda en mi vida que así como en Israel se cumplieron cosas se cumplan en mi vida también como en Israel se cumplirán cosas yo quiero que las cosas se cumplan en mi vida levántate en mi casa levántate en mi vida que podamos entender la maravillosa vida que se desarrolla alrededor del precioso Cristo del ungido del resucitado del león de la tribu de Judá de aquel que su nombre es admirable un hombre que es sobre todo nombre los que estamos aquí los que están en casa los que están en otras naciones te decimos ven a mi casa Señor levántate ahí poderoso que ese reino se establezca desde ahora y para siempre que tu celo lo haga Señor porque nosotros somos los que contaremos sus maravillas las maravillas alrededor debajo habitando en el Cristo resucitado a ese Señor sea la gloria por los siglos de los siglos te confesamos Señor como nuestro Señor y como nuestro salvador amén 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 gloria a Dios entre tantas cosas de las de las siete maravillas del amor del reino de Dios ese texto final me hizo me trajo la revelación de que el que entiende alaba ¿qué dije? el que entiende es muy difícil entender y no alabar si no alabamos es porque no entendemos pero ahí Zacarías dijo bendito el Señor Dios de Israel que nos ha visitado que nos ha redimido y que nos suscitó un poderoso salvador en la casa de David una alabanza sin entendimiento puede ser mecánica pero una alabanza con entendimiento es cuando el corazón es provocado por las maravillas de Dios amén desde que comenzó comenzamos aquí a adorar a Dios es una persistencia del espíritu que cantemos es como es como un corito pero no sé por qué porque me sucede así a veces yo sé cuando Dios me habla porque se me olvida y vuelvo y me lo recuerda se me olvida y hay una insistencia que yo no me atrevo a irme de aquí sin que vamos a complacer al Señor cuando 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 yo era niño cuando yo era niño recuerdo que había en una emisora un programa que decía complaciendo peticiones y la gente y la gente llamaba y pidió una canción pero que hermoso es cuando Dios pide una canción y antes que cantemos quiero dar gracias a Dios muchísimas gracias por la palabra que nos ha traído en estos días y esto no es para que el ciego se sienta bien los predicadores nos sentimos bien cuando sabemos que habiendo cumplido el trabajo hubo resultado hubo edificación hubo fruto hay satisfacción para el predicador pero yo sé que el Padre está súper contento porque se propuso alimentarnos y lo logró ¿cuántos han sido alimentados? mutridos amén abundó la palabra profunda revelada inspiradora porque nos inspira a vivir a Dios usted no se debe morir hasta que usted no entienda las siete maravillas del amor de Dios denle un aplauso al Señor amén se pueden cantar muchas canciones en este contexto pero no sé por qué porque yo tengo esa cosa tiene relación eso con el mensaje no sé pero Dios quiere escuchar eso yo sé que Dios quiere este es un cántico profético porque profético es cuando Dios decide hacer algo en un momento dado y como dijo Jesús después de leer de leer a Isaías 61 en la sinagoga hoy se ha cumplido esta palabra en ese momento se cumplió pues Él quiere que que lo adoremos digno 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 Él es digno cantemos el pupurrí amén dale aplauso al Señor digno 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 eres tú Jehová digno 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 eres tú Jehová Jehová es la fortaleza de mi vida Que quédéte en mí Jehová es la fortaleza de mi vida Que quédéte en mí Dingo, 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 eres tú, Jehová Dingo, 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 eres tú, Jehová Jehová es la fortaleza de mi vida Que quédéte en mí Jehová es la fortaleza de mi vida Que quédéte en mí Jehová es mi luz y mi salud Jehová es mi luz y mi salud Jehová es la fortaleza de mi vida Que quédéte en mí Jehová es la fortaleza de mi vida Que quédéte en mí Dingo, 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 eres tú, Jehová Jehová es la fortaleza de mi vida ¿En quién me detendré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿En quién me detendré? Jehová es mi luz y mi salud ¿En quién me detendré? Jehová es mi luz y mi salud ¿En quién me detendré? Jehová es la fortaleza de mi vida Jehová es la fortaleza de mi vida ¿En quién me detendré? Jehová es la fortaleza de mi vida Vingo, 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 vingo En el estudio, Jehová Digno, 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 Eres tu Jehová Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿en quién te detenir? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿en quién te detenir? Digno, 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 Eres tu Jehová Digno, 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 Eres tu Jehová Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿en quién te detenir? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿en quién? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿en quién? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿en quién? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿en quién? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿en quién? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿en quién? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿en quién? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿en quién? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿en quién? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿en quién? Él es digno, 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 digno. Amén. Amén. Dios le dice al pastor Héctor, a Tere, a Alisa y a Josué, como le dijo Cornelio a Pedro cuando llegó a su casa después de la visión, que le dijo, hiciste bien en venir. Amén. Hermoso mensaje, hiciste bien en venir. Levantemos nuestras manos. Padre bendito Dios eterno, una vez más hoy has manifestado tu amor paternal. Porque un padre es proveedor y tú has provisto el alimento, los nutrientes para nuestra vida espiritual. Por medio de tu palabra, el instrumento tuyo, donde tú revelas y manifiestas el pensamiento de tu corazón. Por la palabra, tú hiciste el universo. Por la palabra, tú sostienes todas las cosas. Por esa misma palabra de tu poder. Por la palabra, trajiste la redención porque el logo, la palabra se hizo carne. Padre, el verbo se hizo carne. Gracias. Y por la palabra hemos nacido y por la palabra somos alimentados. Todo tú lo haces por medio de la palabra. Gracias. Gracias por ser tan generoso y tan bueno. Padre, ahora salimos a nuestros hogares. Queremos que tú vayas con nosotros, que tú nos libres de accidentes y de malas noticias, Señor. Sé con todos. Tu gracia fluye en nosotros. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Yo bendigo a tu pueblo en tu nombre, en tu palabra y en tu pacto. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, nos afirme, nos confirme, nos fortalezca y nos establezca. Alza la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Dale aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al PO Box 70, Bronx, New York, 10473. O visita nuestra página web, www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!